Bueno, esto es lo que navegando por YouTube encontré en el canal de José Manuel Goy Campoy. Ya hice un video sobre el agua florada porque él empieza hablando sobre esto. Pero es 21 de junio de 2017, es un calendario oficial occidental. Hoy es sábado de liza o solsticio de verano. No, verano, no me digas, esa época en la que en el hemisferio norte hace calor. Yo recuerdo de niño veranos, incluso mayos, junios, tanto o más calurosos que esto. Dice, ¿te has parado alguna vez a preguntarte cuál es el sistema que más gusta a la elite para tenernos controlados en las plantaciones de esclavos que llamamos países o estados? En este video te lo desvelo. A ver si pregunta, ¿sabes por qué siempre ganan los malos? ¿Por qué los malos tienen acceso a financiación ilimitada mientras que los buenos tenemos que pedir perdón por existir? Está en tu mano que las cosas sean como tienen que ser. No, no me he pasado a ningún culto satánico. Es un personaje de manga, de un autor llamado Go Nagai, para derribar un gobierno humanista de izquierdas que iba bien hasta este... Él habla acá a los 3 minutos 50, hasta 4 minutos y pico, que dice, va al punto de decir cuál es el sistema que más le es útil a la elite global, a la que está por encima de la elite política. Es el sistema favorito de la elite. ¿Por qué los billonarios llevan 160 años, aproximadamente, apoyando las revoluciones socialistas, comunistas, de izquierda? ¿El color rojo os suena? ¿Qué familia tiene un escudo rojo? Rot, rojo. Shield, escudo. ¿Os suena el color rojo a quien determina que está detrás de este tipo de cosas? Hay por ahí rumores históricos de que el varón Rothschild de la época en Gran Bretaña fue el que financió los manifiestos comunistas, el capital... Aunque dicen Engels, que era Engels. Parece ser que bajo mano pudo ser que un tal varón de Rothschild. ¿Por qué la familia Schiff, que son amigos desde hace 300 años de los Rothschild, vecinos, cuando vivían en Frankfurt, ayudaron a patrocinar, y los Rothschild también, la Revolución Rusa, en Estados Unidos... Bueno, está hablando de la burguesía, la burguesía internacional. Acá en este video que yo he subido, sobre la burguesía latinoamericana, de la cual habla Eduardo Gariano. Bueno, yo he hecho un resumen, bien. De la burguesía, en sentido general, son ciudadanos de clase acomodadas... La burguesía, en sentido general, son ciudadanos de clase acomodada, estrictamente que ocupan una posición de privilegio con respecto a los trabajadores asalariados. Historia, surge con el desarrollo de las ciudades, burgos, siglos XIII y XIV, y con los inicios de la Revolución Industrial. Pese a que con la burguesía surge una actitud crítica al feudalismo, y su desvinculación del dogma teológico, y también de su actitud cultural que concretó en el origen humanista, Helio no significó una evolución social, sino un acomodo más de una clase que se enriqueció gracias a los descubrimientos geográficos. Y un movimiento secular más y vacío de objeto o objetivo real, y humano-social, que solo se repite en el plano del sistema utilitario de la dimensión humana, no del supuesto humanismo. Y se controla a la población dentro de las plantaciones de esclavos, que ya no hay país en su estado. Quizás esto no lo pasa de él en ninguna parte. Página 315, la diosa tecnología, no el español. Roy Pacman, el conocido parlamentario no... En el área del capital evolucionó a la burguesía industrial, esta burguesía. O sea que obtuvo poder con la revolución industrial. Aunque determinó el fin como tal de la monarquía absolutista de entonces, con el tiempo se aliaría al viejo orden... ¡Uy, me lo quitó! Ya he hecho muchos vídeos argumentándolo. Así que puedes deducirlo también por ti mismo. Es una deducción propia. Pese a que hay libros como el... Bueno, aunque determinó el fin como tal de la monarquía absolutista de entonces, con el tiempo se aliaría al viejo orden de poder en lo político, lo económico y lo social. En todas esas dimensiones está metida esta alta burguesía. En lo político, lo económico y lo social. Así la burguesía se considera una nueva clase surgida. La tercer estado. Que haya sustento ideológico en el enciclopedismo francés. La ilustración controlando a las masas en contra del viejo estado feudal. Quiere decir que lo tienen todo. Tienen el poder de las instituciones académicas, de la formación profesional, de nuestros médicos, nuestros políticos, nuestros jueces, los que nos gobiernan supuestamente. Tienen el control de la banca financiera, de todo. Lo truquearon. Al viejo rey feudal, al viejo terrateniente, a los virreyes, a la colonia, por la nueva colonización, neocolonización, conocida como neoliberalismo. Bueno, dice, Llegó primero al poder en Inglaterra, Francia, se extendió así de Europa, y de esta a sus colonias en el siglo XIX. Junto a los inventos, las técnicas, ay, me lo vuelve a decir, a dejar atrás. Tragedy and Hope, de Carol Quigley, en el que habla que al principio del siglo XX, los elitistas de la banca central, de Wall Street, y de... Ahí hablan, este, José Manuel Gay Campo. muy bien de esto. Y yo quiero hacer el... subrayar qué es la burguesía, para que todos conozcamos. En el área del capital, evolucionó la burguesía industrial, ya lo dijimos. Llegó primero al poder en Inglaterra, Francia, se extendió así de Europa, y de esta a sus colonias en el siglo XIX. Y junto a los inventos, los inventos, las técnicas, y la colonización extractivista, y la evangelización ideológica, política y económica, el burgués enriquecido, se convirtió en banquero. Y pronto, se dividieron en tres clases de burguesías. Bueno, acá... Espero que me lo pase para atrás. Mira, se conecta para atrás. Qué bárbaro. Ahí vamos a ir a historial. Historial. A ver si me lo deja ahí. Lo puedo dejar fichado. Eduardo Galeano, lo estaba diciendo, habla sobre el... sobre el poder económico que tiene Europa, y se lo debe gracias a esta técnica de colonización extractivista, sobre América, América Latina. Así pudo surgir el gran poderío económico que tiene Inglaterra, para el Reino Unido, y su colonia, Ariete, que es Estados Unidos para América. Bueno, dice que pronto, esta burguesía se dieron en tres clases burguesas. la alta, que es la que importa, la media y la pequeña burguesía. El parlamentarismo, también es la forma de gobierno que creó la burguesa. El parlamentarismo, también está infiltrado la alta burguesía en el parlamentarismo, que es supuestamente, un tipo de organización más pluralista, y representativa del pueblo. Es una mentira. También esto da, para entender la teoría original para el nuevo orden, el NWO, nuevo orden mundial, cuyos orígenes se nutren junto a las teorías ilustradas, y su poder económico, en la agitación de las clases populares. Es así, que en cada fin de ciclo económico, se producen rupturas, que son traiciones, contra el pueblo. Y se reprime así, con violencia al obrero. En el siglo XIX, conocidos con principios teóricos de libre competencia, neoliberalismo. Que la gente se lo escucha en la televisión continuamente, como palabra santa, y en realidad, cuando se acaba un ciclo económico, le golpea al asalariado. Bueno, esto se puede ver en estos videos que yo he subido, sobre la lectura muy interesante del libro de las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano. Y acá los puntos que rescata, a ver, en el 8, vamos a darle volumen, así está. La City de Londres se reunieron, y tenían un plan de crear un nuevo sistema neofeudal, un sistema neofeudal, cuyo punto de partida se podría considerar el 23 de diciembre de 1913, cuando en Estados Unidos se aprobó la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos o la FED. Ese fue, podríamos decir que ese es el punto de partida, aunque ese se aprobó como resultado del pánico de 1907, que fue provocado por el señor este banquero, agente de los Rothschilds. JP Morganes. Así que peor que enriquecer el uranio, es que se enriquezca la alta burguesía, magnate, los banqueros, esos son los peores enriquecidos del planeta. Ahí está. Ahí lo dicen. Que la élite mundial usa al comunismo, al socialismo, a la izquierda, se infiltra ahí, para crear esto que leemos sobre la burguesía, la alta burguesía que utiliza los movimientos sociales, y cada ciclo económico, fin de ciclo económico, vuelve a juntar todo el poder, y traiciona al obrero, ocasionando represiones, el reaccionismo de las medias burguesías, que también son utilizadas. ¿Qué onda se me ha ido? De la memoria uno con un bigote en común, que el Estado está sobre todas las cosas, que la élite del Estado está sobre todas las cosas, la élite del Estado no es lo mismo que la élite, élite, es la élite del Estado, está a las órdenes de la élite, élite, la élite bancaria farmacéutica, ya conocemos esos nombres, JP Morgan, JP Morgan, fue el banquero que salvó, y que creó, que creó, y luego se hizo salvador del pánico en 1907, que fue la excusa para crear la reserva federal, en 1913, tras la reunión, en 1910, de una élite bancaria, JP Morgan. Pero bueno, dejamos hablar de eso, que se me ha venido ahora. Entonces, toda esta gente, toda esta gente, sabe que para controlar, a la sendura, somos nosotros, a la plebe, a la yens, como decían los romanos, la de... Utiliza todo, todas las dimensiones de la sociedad. Pues el mejor sistema es que seamos masa. Ellos tienen, todos los grandes pensadores, han contratado... Que tienen origen en el elitrismo francés. que valga la pena contratar. En el enciclopedismo francés. Y tienen un manual, tienen un plan, desde hace años y años y años. El libro de propaganda de Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, fue también clave, para manejar a la masa. Entonces, para ellos poder seguir viviendo su vida de fábula, con sus orgías, sus guerras, y todas estas cosas, tienen que controlarnos, de una forma colectivizada, la masa. Entonces, el socialismo, el nazismo, el fascismo, el comunismo, la socialdemocracia, están todos basadas en lo mismo. El Estado, la plantación, digamos, la parte alta, de la plantación de esclavos, es la que tiene, a toda la gente colectivizada. El sistema da igual, al que le cambiemos el nombre, o que valíe un poco, o que vayamos con uniforme, o vayamos sin uniforme. Porque siempre tenemos que obedecer las leyes de ese Estado, bajo pena de violencia contra nosotros. ¿Cómo puede ser que estemos utilizando las divisas fiduciarias fabricadas por el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de la Reserva Federal, todos los bancos que están a las órdenes de la Reserva Federal, el FMI, el Banco Mundial? Bueno, está muy bien. Y al comienzo lo del agua, que hablabas. O un pantalón es corto. Hace calor allá en España. Acá en Argentina está frío. Disculpan un momento. Dice Esteos que no tiene flúor. Tiene bicarbonato, allá en Europa, tienen una ley que... Que supuestamente están sacando el flúor del agua, para que la gente no consuma flúor. Hay quien dice que estas aguas sí tienen flúor. En América no están dando flúor a los locos. Pone que no tiene. Hay que confiar en el sistema. Y se recomienda esto. Si el que puede leer el libro, mejor. Si no, acá yo promociono mi video también. Que he leído distintos segmentos de este libro de Eduardo Galeano, las de Navidad de América Latina. La industria automotriz ha drenado en México mil millones de dólares, de una u otra manera, pero un funcionario del sindicato de los automóviles en Estados Unidos, recorrió la nueva planta de la General Motors en Toluca, y se planchó la nueva planta de la General Motors en Pablo S Inc. ¡Gracias!